Realizar un buen examen físico de los pacientes es sin duda una necesidad ineludible para la práctica de la medicina. Lograr un mejor conocimiento del paciente permitirá alcanzar el objetivo de un diagnóstico más preciso. Este es el espíritu que impregna el manual Mosby de exploración física, que describe de una forma magistral cómo realizar una sólida anamnesis y una adecuada exploración física. El Sevier edita ahora la séptima edición, escrita por un equipo de médicos, profesionales de la enfermería y especialistas en salud, totalmente revisada y actualizada, que incluye las más modernas técnicas de exploración física global, así como el instrumental necesario para llevarlas a cabo. El manual Mosby de exploración física tiene una estructura básica que facilita el aprendizaje. Por su contenido y claridad de exposición, es especialmente apropiado para un amplio rango de disciplinas de salud, como grado y posgrado de enfermería y medicina, entre otros. Esta séptima edición presenta además nuevas herramientas en Evolve de gran utilidad tanto para el estudiante como para el profesor. Actualizaciones con los últimos resultados de la investigación y la práctica, basada en la evidencia en cuanto a las técnicas, los hallazgos normales y anormales, la genética y la evaluación. 60 vídeos que muestran técnicas de examen para cada sistema. 25 animaciones explicativas de anatomía y fisiología. Resúmenes de los capítulos en audio descargables en reproductores MP3 para repasar los contenidos clave. Nuevas tablas a tres columnas con fisiopatología, datos subjetivos y objetivos, que constituyen una referencia para realizar comparaciones prácticas y precisas. 75 nuevas ilustraciones y fotos de hallazgos normales y anormales para aclarar conceptos anatómicos y técnicas de examen. Un nuevo banco con cerca de mil preguntas de tipo test, de gran utilidad para los profesores. La gran cantidad de información útil que contiene el Manual MOSBI de Exploración Física lo convierte en la obra de referencia imprescindible para el estudio del examen físico y un perfecto manual de la propedéutica. Y como complemento, la guía MOSBI de Exploración Física, un cuidado y completo resumen del manual y una ayuda insustituible para estudiantes de medicina, enfermería, fisioterapia, osteopatía y otras áreas de ciencias de la salud. Esta guía, de formato reducido, ofrece innumerables ventajas por su facilidad de lectura y comprensión y describe brevemente, pero paso a paso, las distintas técnicas y la secuencia lógica del examen físico. El SEVIR presenta ahora la séptima edición de la guía, revisada y con novedades importantes. Entre ellas podemos destacar su actualización con las investigaciones más recientes y conclusiones prácticas. Además, cada capítulo incluye un apartado de diagnóstico diferencial y un caso clínico de un síntoma específico para mostrar cómo debe ser una buena recogida de datos. Y las más de 250 ilustraciones a color de anatomía y fisiología son de gran utilidad para conocer cómo debe hacerse un examen. La guía MOSBI de Exploración Física comparte los méritos y honores del manual MOSBI, aportando una facilidad de consulta y lectura que la hacen imprescindible en cualquier contexto clínico. Manual MOSBI de Exploración Física y Guía MOSBI de Exploración Física, obras cumbre de las técnicas y métodos de la exploración centrada en el paciente y basada en la evidencia. Con la garantía editorial del SEVIR. Gracias por ver el video.